yo quiero dar la bienvenida a uno de los que de estos ángeles que dios ha puesto en mi camino muchos de vosotros lo sois que me ha bendecido con su amistad una persona a la que valoro muchísimo no solamente por su calidad intelectual que la tiene que la tienes o nadie lo podemos negar pero sobre todo por su calidad humana y su calidad espiritual es un compañero y es un amigo y yo estoy muy contenta de tenerle aquí y de que pueda estar conmigo dante bienvenido buenas tardes lo que quiero es eso como mi cámara no gira para estar pues para no darte la espalda quería quitarme y ponerme detrás tuya para verte si no parece que te doy la espalda muchísimas gracias a dante que es tu casa que lo sabes me siento muy contento de verdad te felicito mucho 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 por este gran logro de cuatro mil suscriptores que la verdad que es una cosa muy bonita porque yo pues ahí de cuando en cuando veo tus vídeos alguna vez está estoy en los envíos hay calladito no haciendo mis cosas a veces escuchando en velocidad doble porque han ocupado no no suelo meterme en los chats normalmente pero veo a la gente que comenta con muy buena onda con mucho amor con mucho cariño con mucho humor también amor y humor y la verdad que da da mucho gusto da mucho gusto y digo gusto en cristo porque se ve se ve ese amor a cristo ese amor a la iglesia esa alegría de ser católicos y bueno por otra parte la verdad que te has ganado muy bien ese apelativo de tormenta no porque yo simplemente yo fui a debatir hace unos días voy a hacer un debate sobre justificación yo simplemente llevé mis argumentos y expuse y terminó el debate y aquí la amiga cruz hizo una tormenta en las redes sociales se ha formado una total tormenta a partir de ella y hoy yo no me voy a presentar argumentos ella hizo la tormenta no 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 hice ninguna tormenta es que hay algunos que son como muy de cristal no son como muy de cristal yo salí dije lo que yo considero que es la verdad lo que mucha gente consideramos que es la verdad que el debate en argumentos y en todo lo ganaste tú que no hay parangón porque tú ya tú ya empezaste el debate haciendo la exposición nada en el primer minuto estabas exponiendo lo que era lo que era la justificación por fe y obras estaba diciendo que no venga nadie a decir que yo niego que es el que es que la que también es la fe que no venga nadie a decir que hago muñeco de paja de que diga que sólo obras y es que terminar y patapón en la frente dice uno bueno bueno ya vale no porque estamos siempre la misma entonces yo sinceramente para mí sinceramente y vamos y vamos a examinar todos todos esa presentación que hiciste de cinco puntos esos cinco puntos los voy a venir nuestro queridísimo william toro y entre los dos vamos a ir examinando y viendo estos cinco puntos pero para enseñar o sea no para analizarlo en el plan debate sino examinando cada argumento los que ahí viste con sus citas y desarrollándolo en plan catequesis de aprender porque hay mucho que aprender ahí hay mucho ese enfoque es muy bonito hay muchos apologistas por ejemplo que ven los debates como el fin así como que es el final que hay que conducir las cosas o el culmen o lo máximo y no o sea los debates son una ocasión son una base claro que como en este mundo las redes sociales a la gente le llama mucho la atención eso pues son una ocasión pero esa ocasión debe ser para el trabajo catequético para explicar a católicos y protestantes bien los temas pero qué pasa si yo en mi canal de youtube de repente hago un vídeo sobre la justificación y no hubiese existido el debate bueno lo ven unas cuantas personas y ya no en cambio a partir del debate se genera un interés y eso hay que aprovecharlo para mostrar la luz de la fe de la iglesia o sea es una ocasión para mostrar esa luz para mostrar de verdad eso esa belleza que tenemos en nuestra doctrina nuestra teología que recuerdo que escuchaba el otro día decir al señor dante urbina hoy el señor dante urbina digo al señor jonathan ramos le escuchaba decir que es que la teología católica es muy compleja no y la calvinista es mucho más sencilla yo claro claro es que nuestra fe no es fe de niños para que sea sencilla es una fe ya de adultos porque si a dios somos capaces de reducirlo en una cosita así de sencilla tú me contarás que dios es en el que creemos efectivamente sobre eso yo tendría rápidamente algunas observaciones sí sí vi esa esa declaración pero el punto es que cuando hay mucha gente que lo escucha a él que escucha ramos y en los comentarios le dicen cosas como oye pero tú mismo estás enredando el asunto bien y no no se no se nota claramente qué es lo que quieres decir las muchas vueltas divagas metes conceptos por aquí por allá y tampoco queda tan claro entonces él dice como que la teología reformada fuera absolutamente cristalina y clara y evidente pero con todo el conjunto enredos que ponen yo no veo que necesariamente cumplan el estándar de ser muy claros y eso por no por hablar pues de su caso como filósofo también por ahí hay otros teólogos que hablan y hablan y hablan y estos teólogos en lugar de aclarar que sería la labor de un teólogo oscurecen o enredan más las cosas no hables que nublas no aclares que oscureces aparte de eso está el hecho de que eso no puede ser un estándar para jugar doctrina porque ese estándar o sea me llama la atención que lo ponga un filósofo formado porque es el estándar que ponen los testigos de jehová los testigos de jehová te dicen con que es mucho más fácil entender el asunto de dios como dios es sólo el padre y cristo pues es un como ser divino con minúscula pero no es exactamente dios y en cambio la trinidad es algo lleno de filosofía contaminado de filosofía griega con un montón de distinciones conceptuales difíciles etcétera entonces lo distintivo del teísmo cristiano es la afirmación de la trinidad y eso implica un conjunto de complejidades así que si vamos a descartar una teología porque implique un conjunto de complejidades comencemos descartando el cristianismo respecto a otras religiones monoteístas no por completo porque tú imagínate nada más que de pensar por ejemplo en el misterio de la encarnación que es algo que sí que está ahí pero es que cuando uno se pone de verdad a pensar a profundizar bueno eso eso es que por eso te digo que es que es demasiado sí porque no se trata de que las cosas sean coherentes es que además de ser coherentes tienen que ser completas y además no se trata de que sean coherentes con esta porción del evangelio del nuevo testamento tienen que ser coherentes con toda la biblia con todo lo que sabemos y entonces así mismo ahí nos vemos los problemas y esa y mi tercera observación de estas observaciones rápidas sobre ese tipo afirmación el apóstol pablo nos habla también sobre vianda comida ligera para los que inician en la fe pero al mismo tiempo el propio pablo habla de cosas más avanzadas que así nomás no pueden entender los que están en la vianda de nos habla sobre la comida sólida entonces es natural que en la fe cristiana haya un mensaje básico que sea relativamente fácil de transmitir para el conjunto de personas y eso lo cumple perfectamente la fe católica que establece una catequesis que se puede dar a niños de siete años las verdades teológicas que yo hoy en día afirmo son las mismas verdades teológicas que me enseñaron cuando era un niño de siete años simplemente que el nivel de comprensión es más profundo y ya está entonces se puede explicar en términos sencillos pero hay también un nivel de profundidad hay un catecismo menor para niños en la fe católica y luego el catecismo mayor completo y hay tratados teológicos profundos o el densinger con el conjunto de recopilación del magisterio etcétera entonces ya está bueno quiero agradecer desde aquí a david mejía mejía por su por su colaboración y hay por aquí a ver si lo engancho ya empezamos yo con mis historias aquí con en mi amigo mateo dice pregunta para mi hermano dante a ver yo se la voy a hacer pero dejarle que dejar por lo menos que empecemos y nos cuente todo lo que nos tiene que contar cómo busca las fuentes porque dice se nota que busca a fondo tiene alguna fuente principal o alguna técnica de investigación de todas formas me parece una pregunta fabulosa sería difícil resumirlo en una sola respuesta yo tengo diversas técnicas de investigación yo he ido a lo largo del tiempo mejorando en mis técnicas de investigación yo cuento con estudios de doctorado de doctorado en economía no pero quien quien sepa cómo funciona el mundo académico un doctorado es fundamentalmente una cuestión de investigación entonces ahí te enseña mucho a buscar fuentes de la forma más rigurosa entonces todos esos conocimientos de buscar en revistas académicas las grandes editoriales los artículos últimos que se sacan sobre un tema pues esa habilidad la perfeccionado bastante en el doctorado por otra parte está el asunto de que bueno a mí me gusta leer mucho y desde joven pues he estado siempre leyendo bastante y cuando yo leo leo pensando también en qué ideas o citas concretas de lo que voy leyendo me van a servir a futuro para tal o cual objetivo y entonces voy voy tomando nota de eso no es simplemente que lee un libro de cabo a rabo lo termino y luego pasa otro libro no el libro lo subrayó sacó algunas citas en algún word o sea voy recopilando información y por otra parte está el hecho de que trato de acceder mucho a todas las fuentes que estén de libre acceso o sea los libros que ven en mi biblioteca los compré hasta más o menos hasta que yo tenía 20 años aproximadamente actualmente tengo 33 o 32 no tengo 32 y voy a cumplir 33 en unos pocos días entonces yo leo mucho en virtual o sea yo compré más o menos libros hasta los 20 años y después de eso muchos libros de este en kindle y en pdf en pdf los libros históricos de autores que ya están fallecidos liberados derechos de autor hay un montón de material gratuito y sin gastar dinero y de forma legítima puedes leer bastante y luego libros buenos de autores actuales pues los compro en kindle y voy investigando así no y recopilando mi información no puedes playarme más porque sería una conferencia entera hablar de los técnicas que tengo de información con eso está súper bien bueno mira antes de que empecemos la charla porque hoy precisamente estaba hablando con con mi amigo cato cato es es católico pero él es del rito oriental él es libanés el es siriaco bien y me estaba contando que por ejemplo que lo que no dice es que muchas de las cosas que no notan que la raíz de la palabra fe en el árabe y en el árabe y en el judío dice que se forma con dos palabras esperar que lo voy a leer porque lo tengo apuntado para no decirlo mal vale dice que se viene a fundir con dos palabras una que es en una y otra que se llama amán vale pero que esas palabras esas palabras lo que lo que tiene espera te voy a decir un segundo a ver implica el tema de la emuna implica ya una es es creer y hacer vale él me estaba explicando que esos conceptos en la misma palabra implica creer y hacer o sea cuando dices fe ya está incluido el hecho de hacer en la palabra fe que nosotros también lo hemos hablado con el tema de fidelidad pero eso sería con perseverancia pero que en la palabra fe en la raíz hebrea y la raíz árabe se ya lleva en la cuestión de el hacer y esto me ha llamado muchísimo la atención y luego dice que además también combina con otra palabra que se llama amán que es amán y que va en el sentido de hacer pero hacerlo correcto dices por ejemplo ya lo aplican mucho por ejemplo con el comportamiento correcto que hay que tener por ejemplo en la crianza de los niños no esa palabra dice que esas dos son las que ellos fusionan cuando hablan del concepto de fe es 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 creer y es hacer lo correcto y me ha gustado mucho entonces quiero lo quería comentar y voy a decirlo oye porque me parece interesante quiero tomarlo quiero tomarlo un comentario rápido en mi debate contra carlos veloz yo refería el académico protestante matthew bates que tiene un libro que su traducción al español sería salvación por sola fidelidad y lo que él plantea es que la palabra griega que se utiliza en el nuevo testamento para hablar de fe pistis predominantemente significa no sólo creer o confiar sino fidelidad de tal manera que desde ya involucra fe y obras eso en el contexto griego pero esto también se cumple en el contexto judío por ejemplo yo escuchaba carlos veloz un montón de veces diciendo nosotros hablamos aquí de la emuna la fe viva lo que eso es lo que me ha explicado en la emuna esa o ecuna o como se pronuncie eso es lo que estoy diciendo exacto y esa emuna no es simplemente una fe fiducial sino que de acuerdo al rabino o ser chain emuna significa fidelidad a dios de tal manera que desde ya involucra fe y obras y no sólo desde el griego sino también desde el hebreo se hace un caso en contra de la sola fe el siriaco me dice es que son van a nosotros es una fe una fe y un hacer dice pero además es el hacer lo correcto implica ese hacer el emuna esa palabra de que la al final lo que lleva es como una síntesis con la palabra anam o esa que esa que nombrado que ya lo quita de la vista implica el hacer pero el hacerlo correcto y yo ahora mismo me acabo de quedar yo maravillada porque antes no tenía ni idea de que yo iba a decir esto porque me lo ha dicho me lo ha contado hace un rato cato y sale él inmediatamente mira porque es que aquí te ha dicho esto como lo haces bueno no también no hace falta que nos lo cuentes dejarlo pues no no termina bueno ahora para el vaticano ya bueno claro son los medios que te da claro claro con esas subvenciones cualquiera una cosita porque yo creo que todo esto parte también de un entendimiento erróneo de muchas cosas por parte de ellos y también a veces por parte de los propios católicos por eso hoy queremos explicar unas cuantas cosas porque el catolicismo no niega en ningún momento que es necesaria la fe pero hablamos pero entendemos la fe como esa fe hacedora de obras no como una fe que sea como la fe de los demonios que solamente creer no y que el hecho de las obras sea algo que tú las haces o no las haces y no va a pasar nada ellos dicen siempre que las obras lo que hacen es demostrar que tienes fe sí está bien pero todos sabemos también que las personas tenemos la libertad de hacer las obras o no hacerlas pero ellos piensan que eso va a influir solamente en el mérito ellos creen que nos salvamos y que el tema de hacer las obras o no hacerlas o hacer más obras o menos sobre es una cuestión de mérito o sea estás salvo te salvas por la fe y luego las obras lo que te van dando es como premios no aquí te doy una piruleta aquí te doy la medalla gorda y allí te doy la copa un poco un poco extraño un poco a mí me sorprende un poco es un poco extraño en el momento que estamos diciendo que los hombres no podemos tener ningún mérito por nosotros mismos entonces no sé cómo se concilia ese término de no tener mérito con el hecho de que luego sigue que resulte para el mérito del premio pero bueno pero si quería que se quedase un poquito claro que realmente el punto del del debate no está tanto en que las obras sean necesarias porque todos yo creo que más o menos entiendo desde una perspectiva desde otra casi todos casi todos los protestantes aceptan que las obras son más o menos necesarias hay que hacerlas por lo menos hay que hacerlas aunque sea para demostrar tu fe el punto del debate yo creo que están en en que sean necesarias para la salvación yo creo que es el punto entonces con el punto no es cometer la falacia hombre de paja decir que los protestantes están en contra de las obras no 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 mi punto es que dicen que las obras no están implicadas en la justificación misma y lo probé mostrando citas de lutero y de calvino entonces es como bien ilustras que a veces los protestantes cuando se le presentan estos pasajes dicen bueno es que las obras sirven para ganar unos premios en el cielo pero no influyen en la obtención misma o la falta de obtención de la vida eterna el pequeño problema es que tienen algo alguien en contra y con esto cierra el apóstol pablo segunda de perdón romanos 2 6 dios pagará cada uno según sus obras y en el versículo siguiente dice a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria honra e inmortalidad dará vida eterna entonces pablo no dice dará unos premios dentro de la vida eterna que ya la tienen garantizada 100% no pone a la vida eterna misma como el pago asociado a la perseverancia en hacer el bien buenísimo buenísima buenísima esa cita a ver voy a hacer un pequeño paréntesis antes de entrar ya en hacer que empecemos a que hablemos de porque creo que es muy importante establecer los conceptos de qué es exactamente justificación que es santificación y que es salvación porque muchos muchos católicos no sabemos establecer la diferencia bien pero estoy viendo que en el chat bueno quiero dar la gracia a todos los que estáis conectados somos ya 187 personas en el chat esto perdonar pero en mi canal a ver si me entendéis hombre el de santiago alarcón y en el de dante y todo pero en el mío esto es increíble vale y estoy viendo a muchos a compañeros a la gente muy querida porque estoy viendo por aquí a mónico estoy viendo a fabián ramos estoy viendo a jesús ferreira estoy viendo a guariza he visto a santi católico y seguro que me estoy dejando gente así son de los que he visto pasando así rápido es posible que estéis alguno más me refiero a compañeros que llevan adelante una gran una labor evangelizadora aquí en él en youtube como nosotros y con los que solemos tener todos bastante relación dante por favor ayúdanos a entender qué es la justificación qué es la santificación y qué es la salvación a también está william de enfoca tu fe ves tú cómo me dejo gente bueno perdonarme y rodrigo calvo intentaré veros a los demás ahora y en otro paréntesis por nombre listo vamos con esto entonces no como él decía ya que el destripador vamos por partes entonces lo tenemos los conceptos santificación justificación y salvación salvación justificación y santificación vamos a demarcar primer lugar los católicos distinguimos estos conceptos hacemos una distinción pero no hacemos una separación o una dicotomía o tricotomía fuerte entre estos conceptos sino que hay una relación íntima entre los mismos hay una distinción pero al mismo tiempo una relación íntima pero para fines prácticos y que podamos organizarnos sobre este asunto soteriológico vamos con ello una definición básica que podemos dar de salvación es ser librado de un mal o peligro recordemos que en la biblia la salvación constantemente se pone en contraste con la condenación entonces la condenación es el malo peligro último la condenación eterna entonces al estar la salvación en contrastes pues ser librado de esto así por ejemplo si yo voy a cruzar la pista de forma imprudente y sin darme cuenta y viene un automóvil a toda velocidad y alguien me jala hacia atrás yo puedo decir uy me salvaste también salva de un peligro inminente de un daño que me iba a ocurrir al mismo tiempo qué pasa si yo ya estoy tirado en un pozo en el fondo un paso de un pozo el daño ocurrió y no puedo salir y alguien me tira una soga y me saca dijo uy me salvaste entonces lo propio la salvación es eso no y cristo con su gracia ciertamente es el que nos salva de ahí que me parece absolutamente absurdo en el debate cuando yo me preguntan no quién te justifica yo digo cristo y uy regaló el debate como que los católicos negásemos que cristo es la causa formal de nuestra justificación que cristo nos trae la justificación etcétera lo que yo dije que no podemos caer en el falso dilema de excluir las buenas obras de esto para no seguirme explayando voy al siguiente concepto justificación la justificación es ser declarado justo ante dios ahora bien noten que yo no he dicho sólo ser declarado justo que eso ya es la teología protestante en la vertiente en que niegan la infusión de gracia por ejemplo la confesión de fe de wemmister dice que dios nos justifica simplemente este como imputando no justicia pero no infundiendo nos justicia o sea no nos hace realmente justos no lo que yo estoy diciendo es que dios nos justifica declarando los justos pero yo nunca digo que sólo ese solo es lo que agregan los protestantes no entonces la pregunta es cuando dios declara algo ese algo se hace se hace si génesis 1 3 hágase la luz dios declara que se haga la luz y no es simplemente que se imputó como que había luz en la oscuridad no realmente se hizo la luz del mismo modo cuando dios nos declara justos realmente somos hechos justos de otro lado en cuanto a la santificación tenemos que es el ser hecho santo y crecer en santidad por la moción de la gracia de dios hay protestantes que creen que porque me citan filipenses 2 13 ya uy ya lo llevan a uno a caerse de espaldas donde se dice que dios con el querer y el hacer no es esa moción de la gracia que afirmamos también los católicos así que con esto tendríamos los versículos claves por cierto y con esto cierro veo que hay algunas personas un tanto ansiosas en el chat sobre el asunto del buen ladrón y que supuestamente hay una contradicción entre mis declaraciones y lo que dijo el papa francisco no lo vamos a entrar en detalle en esta entrevista sobre eso pero en una sorpresa dedicaremos un programa que es fácil la verdad yo creo que a veces yo le recomendaría a esas personas que leyesen bien lo que dice que lo leyesen bien que se fijen bien en las palabras que se están usando porque hay un pequeño problema de comprensión lectora no quiero ofender pero la realidad pero bueno bueno creo que ha quedado muy clarito vale lo que es justificación lo que es santificación y lo que es salvación salvación para que nos entendamos todos es o entras o te quedas fuera ese es el momento de la salvación o san pedro te abre la puerta y tiras para adentro o te quedas fuera en palabras de la calle esto es teología de barrio de barrio la justificación es justamente es como el bien dices es el momento en el que dios dice pero aquí hay un punto que yo querría porque también vale yo con mi profesor de sagrada escritura con el padre enrique es un crack maravilloso siempre estudió en el pontificio romano sabes es el párroco de aquí al lado 11 idiomas a estas emisiones en áfrica eso es una fiera bueno pero lo que lo que él nos explica mucho que cuando en el antiguo testamento cuando se habla de justicia se habla de obediencia y ese es un punto importantísimo porque cuando dios nos declara justos lo que nos está declarando es obedientes cosa de que a mí la primera vez que me la que me la dijo no me extraño en el sentido de que inmediatamente me vine al nuevo testamento y me acordé de jesús al momento al poquito de estar empezando su ministerio después de decir el reino de dios ha llegado lo siguiente que dijo es yo he venido a cumplir la voluntad de mi padre o sea yo he venido a obedecer creo que la obediencia es un concepto fundamental que está en toda la biblia y lo que y lo que es desde luego los cuatro evangelios es que te hablan todo el tiempo de lo mismo obediencia 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 pero parece que lo queremos como escapar no por ejemplo algo muy breve en hebreos capítulo 11 cuando se habla de la fe los protestantes conocen muy bien ese pasaje la fe la fe hebreos 11 1 etcétera ya pero no si no se queden con hebreos 11 1 sigan leyendo y cuando se dan los ejemplos de fe vean con cuidado son puros ejemplos de obediencia se dice cómo obedecieron los hombres del antiguo testamento bueno y todos los juicios de las cartas los juicios de las siete cartas del apocalipsis son todos juicios de obras porque porque con las obras es con las que se muestra la obediencia por el por eso cuando con tus obras muestras tu fe fue la obediencia incluida la obediencia en el amor claro vale y las santificaciones es el proceso que gracias a la ayuda de la gracia es la que a nosotros lo que nos va transformando es el corazón o sea nosotros si nosotros no cambiamos de verdad de nada sirve que nos bauticen o que no nos bauticen que nos confirmen o que no nos confirmen porque si nuestro corazón nuestra mente nuestros pensamientos no se transforman no se van pareciendo cada vez más a los que tenía cristo no nos estamos santificando por eso dice sed santos como mi padre es santo porque nada santo nada que no sea santo podrá entrar en el reino de los cielos porque es nuestra voluntad nuestro intelecto nuestro corazón lo que nosotros tenemos que ir con humildad y con obediencia ir modelando como si fuese como si fuese una figurita de barro no ir modelando la para ir haciéndola cada vez más parecida a jesús pero desde el fondo además de nuestro corazón no en apariencia externa sino en interna tenemos que luchar con nuestros temperamentos con nuestros todos nuestros defectos con todos nuestros prejuicios con toda nuestra falta de caridad tenemos que ser capaces que es lo que más nos cuesta de verde realmente como nos dice jesús en cada persona que tenemos enfrente a cristo de ser capaces de tener esa mirada cristiana que se trata de eso se trata de mirar con los ojos de cristo se trata de ver donde veo alguien que me está llamando lo que quieras le tengo que quitar esa cara y ver la cara de cristo detrás y ese es el mayor reto por eso bien te dice tanto dice también el evangelio que el hecho de querer a los amigos no tiene ningún mérito que lo difícil lo difícil está precisamente en preocuparte en rezar en amar y en esforzarte por tus enemigos porque ahí es donde tenemos que doblegar nuestro orgullo ahí donde tenemos que doblegar nuestra en realidad todo sabes la ira la tenemos que sujetar todo nos hacemos humildes pequeñitos como hormiguitas pensamos en cristo decimos venga vamos a hacerlo igual que él por amor a él por amor a él vamos a tratar a estas personas como si fuesen realmente cristo que coste que que yo no lo consigo siempre no no siempre ni a ver si me entiende yo no soy ojalá estuviese ya en el nivel de santificación que estaba santa teresa de jesús pero en fin esa es la lucha esa es la lucha esa es la lucha quieres decir algo más o porque no puedo evitar si menciona por ejemplo a santa teresa jesús me vino a la mente un ejemplo de santa teresita del niño jesús ahí en el convento de monjas carmelitas en que ella estaba había una monja que a ella le caía muy 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 mal muy mal pero ella siempre la trato bien por amor a cristo y cuando falleció santa teresita niño jesús y descubrieron sus escritos y todo eso se encontraron con esto esta monja me cae muy muy mal pero yo la trato con amor por amor a cristo etcétera y eso dejó impresionada a esta monja no porque ella pensaba que ya era la favorita de teresita o sea el punto de caridad teresa fue tan tan grande que aquella que peor le caía ella actúa con tanto amor que esa persona pensaba que era su favorita para que veas ese es el punto que tienen los santos a eso a ese punto tenemos los que conseguir llegar en nuestra vida y eso la ayuda viene de la gracia pero también es nuestra voluntad la que la que trabaja ahí y la que tiene que ir esforzándose para configurarnos como decía san pablo para configurarnos cada vez más a cristo para ser otro cristo qué es lo que enseña el concilio de trento sobre la justificación dante como que dice porque todo aquí todo el problema viene desde el concilio de trento desde desde el cisma católico en el que una rama de cristianos se separó y a partir de ahí se han ido separando cada instante más hasta llegar al al punto de que ahora ya tenemos un determinado tipo de cristianismo que es un cristianismo completamente inventado que han perdido prácticamente todo lo del cristianismo han perdido la eclesiología han perdido la sacramentalidad han perdido la sucesión apostólica y para colmo ya pues al final también pierden la teología pierden y empiezan a tener ideología teologías completamente sui generis innovaciones teológicas o sea es un invento yo yo creo que harían bien en quitarle el nombre de cristianismo ponerle otro nombre porque porque así lo único que se confunde no es un invento es como decir que a la que yo te digo con la biblia pasa igual le quitas libros quítale libros a quítale capítulos al libro de 6 y luego di que es el mismo libro de 6 pero no te lo va a creer nadie si yo le quito siete capítulos al quijote y digo que es el quijote me van a decir que son mentiras por lo mismo haberle puesto otro nombre a la biblia hombre no tendríamos conflictos y ponéis otro nombre que no se llama cristianismo y tampoco tendríamos conflictos no parece yo a mí me parece un poquito parece un poco de lógica pero bueno a lo que vamos concilio de trento que nos enseña de la justificación hay que entender el contexto del concilio de trento el concilio de trento se da en respuesta al protestantismo entonces alguno podría ir en algunas divagaciones plantear una hipótesis filosófico histórica rara en la cual el cristianismo venía siendo tanto católico como protestante y de repente el concilio de trento separó esa continuidad de un cristianismo que históricamente venía siendo la vez católico protestante eso sería tan absurdo como decir que el cristianismo venía siendo trinitario y arriano antes del concilio ni sea y de repente vino el concilio ni sea a separar las cosas no lo que sucede es que hay una fe histórica en continuidad que se va dilucidando a lo largo del tiempo profundizando desarrollando a partir del mismo depósito de fe y eventualmente dentro de esos surgen personas que tienen unos ciertos alejamientos a veces pequeños pero eventualmente ya surgen unos alejamientos grandes que son muy evidentes y se ve la necesidad histórica de dar una respuesta clara eso es lo que pasó con el arianismo eventualmente pues va a haber unas voces arianas de ya chocantes fuertes y va a haber que dar una respuesta oficial y sale concilio de ni sea no es que el concilio ni sea partió el cristianismo en dos o sea el concilio ni sea mantiene la unidad de la iglesia y quedan fuera aquellos que no quieren perseverar en esa unidad lo mismo con el concilio de trento igual el concilio de trento afirma la fe que viene teniendo históricamente la iglesia y pues quedará por fuera a aquellos que se han separado de esa unidad en ese contexto el concilio de trento se lleva a cabo en el siglo 16 en un contexto de respuesta al protestantismo y sobre el tema clave de la justificación se realiza un decreto el decreto sobre la justificación del año 1547 vamos a leer algunos pasajes para ver cuál es la enseñanza de trento cito van a ser cuatro pasajes que he traído de referencia vale concilio de trento decreto sobre la justificación canon 1 si alguno dijere que el hombre puede justificarse ante dios por sus propias obras hechas por sus solas fuerzas naturales o por la enseñanza de la ley sin la gracia sea anatema que estaríamos hablando del peli del pelagianismo claro exacto el pelagianismo plantea que el hombre puede salvarse por sus propias obras hechas con sus propias fuerzas que la gracia sería una ayuda que podría estar o no estar pero no sería absolutamente necesaria trento condena tal postura entonces cuando me vienen a decir cosas luego el debate gente ahí hacer videitos a criticar es que dante pretende que uno puede salvarse por sus propias obras sin cristo o sin la gracia cristo o aparte de cristo o sin la fe o etcétera o sea están planteando puras difamaciones y ya llegaron tarde a condenar esa postura esa postura ya fue condenada en 1547 por el concilio de trento y el concilio de trento lo condena y defendiendo el depósito de fe de siempre de la iglesia entonces quien nos venga a acusar a los católicos de sostener la herejía de salvación por solas obras es que ignora el canon 1 del decreto sobre justificación vamos ahora otra cita el capítulo 8 del mismo decreto todas las citas van a ser la misma fuente concilio de trento decreto sobre la justificación 1547 capítulo 8 si somos justificados por la fe porque la fe es el inicio de la salvación entonces esto de justificación inicial está en línea con trento ese término o sea algunos por ahí piensan que mi fuente de fe son los académicos de la nueva perspectiva de pablo no mi fuente de fe es el depósito de fe que tiene la iglesia expresado y clarificado por el magisterio que eventualmente eso se pueda ilustrar o defender por medio de ciertos aportes de ciertos académicos ok pero eso no significa que mi fuente de fe sean los académicos ahí está la noción de justificación inicial el propio concilio de trento dice que la fe es el inicio de la salvación así que si me vienen a traer efesios 28 somos salvos por gracia por medio de la fe creen que daña mi postura no le hacen ni cosquillas porque el concilio de trento en la cita anterior y en esta cita afirma eso mismo no sé si quieres comentar algo ahí cruz no es que me traía claro eso me trae también a la cabeza justamente eso es decir y predica del evangelio y quien quien crea en mí que se bautice claro la fe y a partir de ahí bien bien el bautismo y es con el que empezamos con nuestra justificación si yo no lo entiendo mal efectivamente y por otra parte con respecto a esto de la nueva perspectiva pablo no algunos más en eso sí también te canta bien quería comentar algo pero termina termina que un comentario breve alguno puede decir dante porque defiendes la nueva perspectiva de pablo de anti-right a la católica o sea que lo que yo usaba en el debate por ejemplo es una cita de anti-right y ahora bien yo no coincido con todo el pensamiento de anti-right ni tampoco con todo punto y coma que hayan escrito los académicos de la nueva perspectiva pablo no es que sea mi magisterio pero lo que sí se encuentra es que y el propio anti-right en ocasiones se ha llegado a ese punto de hacer afirmaciones tan pero tan parecidas a la fe católica que los propios reformados como es pro lo john piper han llegado a decir oye lo que dice anti-right es prácticamente lo que dice el catolicismo ahora eso será en determinados puntos hay otros puntos y donde pueda tener sus diferencias y por otra parte la nueva perspectiva de pablo no se reduce anti-right pero si se dan cuenta quienes escuchan con cuidado mi debate yo no dije aquí mi depósito de fe en la nueva perspectiva pablo y yo me baso en estos académicos y toda mi confianza está ahí no simplemente hice unas citas concretas para ciertos asuntos muy específicos como por ejemplo la idea de que son las obras de la ley y que las obras de la ley se refieran a obras distintivas de los judíos es algo que se encuentra en padres de la iglesia y lo demostraré con evidencia sin problema en su momento ni siquiera necesitamos los académicos de la nueva perspectiva de pablo pero a veces hay quienes le tienen más respeto a académicos protestantes actuales que a padres de la iglesia porque como los padres de la iglesia tenían tanta creencia católica como la veneración de reliquias a veces los desdeñas no se les va así quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que estás conectados somos ya 275 personas vale también quería decir una quiero agradecer que antes no he nombrado por ejemplo la presencia de rodrigo calvo la presencia de william toro de enfoca tu fe los otros ya les he nombrado antes bien así de los que he visto ahora si hay alguno más que estéis por ahí en silencio pues dejáis el saludo y yo os nombro dos citas más me faltan por si acaso el que perdona me faltan dos citas más ahí sí sí es verdad yo me despistado perdonar que haya hecho que haya hecho esta interrupción pero es que quería decir una cosita también quería por favor pedir a los moderadores paciencia paciencia sabemos que lógicamente vienen muchos hermanos no católicos sabemos que mensajero cristiano no para de lanzar spam bueno cuando para cuando ya se pase con el spam cogéis y luego lo mandáis a descansar un ratito pero por favor tener paciencia de acuerdo si hay insultos si hay los borra y de directo si no pues bueno dejarles que ellos solos van evidenciando también van también mostrando qué es lo que piensan qué es lo que no piensan cómo lo entienden porque solamente así también no sea más fácil a nosotros explicar para que ellos consigan entender lo que por lo menos lo que nosotros pensamos no se trata de que nos tengan que dar la razón pero sí se trata de que cuando hablen de lo que dice de lo que supuestamente dice la iglesia digan lo que de verdad dice la iglesia y no se dediquen a decir mentiras sobre lo que dice la iglesia que son dos cuestiones diferentes y entonces perdona entonces la interrupción y sigue con las dos citas que tenías que decir más bien gracias porque necesitaba tomar agua y tomar aire vamos con esto otra cita el capítulo 8 dice ninguna de las cosas que preceden a la justificación sean la fe o las obras ameritan la gracia de la justificación entonces cuando me traen pasajes bíblicos de que la justificación es un regalo es donde dios etcétera de nuevo o sea no hacen ni cosquillas a la postura católica esto ya es lo que afirma trento y yo no he hablado de la necesidad de obras previas para la justificación sino de obras subsiguientes esto va a quedar mucho más claro a partir del día de mañana pero no doy más detalles sobre eso así lo demás y me lo que no des más pistas digo no des más pistas déjalo ahí hasta ahí nomás canon 11 del concilio trento dice citó si alguno dijera que los hombres son justificados por la sola imputación de la justicia de cristo tal que se excluya la gracia y caridad de ramán los corazones sea anatema entonces el concilio de trento no está en contra de la imputación a de la justicia cristo está en contra de la sola imputación o sea cuando se plantea una imputación que es una mera imputación como ficción legal pero uno no es realmente transformado o sea como que uno es imputado en justicia con la justicia cristo pero no es realmente hecho justo a esa tesis se opone trento de este modo por ejemplo a mí me causó mucha curiosidad cuando por allí algún teólogo esté discutiendo con mi honorable amigo el buen jugo delgado de repente le saca una cita de jerónimo diciendo mira jerónimo tradujo aquí como imputar en esta parte en la vulgata así que ahí se prueba que jerónimo tenía esta doctrina protestante la imputación no los católicos no estamos en contra de la idea general de imputación el de lo que estamos en contra es con la sola imputación tal que se niegue una infusión real de gracia pero que el término imputación aparezca en alguna traducción bíblica de la vulgata o lo que sea de nuevo no hace ni cosquillas a la postura católica en consecuencia esto es lo que enseña a trento y como ven se demuestra que la gigantesca cantidad de ataques protestantes son hombres de paz bien no se ha hecho referencia porque se me ha se me ha perdido uno de los cánones era el canon 1 el canon 11 y entre ahí media sabía alguno dos citas del capítulo 8 no canón 8 dos citas del capítulo 8 correcto el 1 el 8 y 11 la verdad bueno es que sabes que como esta tarde estábamos estudiando un tema de del tema del efebrismo estábamos viendo precisamente bueno y estábamos viendo también como que lutero sabéis o sea este concilio que está tan claro pues bueno había tenemos unas citas de lutero y de calvino también que decían que este concilio es era ambiguo así que me ha venido a la cabeza por eso porque veníamos con las críticas de concilio vaticano el segundo es ambiguo y dice uno pues mira majo mira el concilio de trento también había quien decía que era ambiguo así que fíjate tú cómo vamos quieres decir algo más de la cuestión algún detalle vale yo creo que se ha quedado a todos yo creo que está claro está claro que nosotros no defendemos que solamente las obras no defendemos que el que la fe solamente se nos puede imputar sin más o sea es que todo es hablar por hablar hablar por hablar y referente a esto vale precisamente en el a raíz del debate en el debate y a raíz del debate el señor veloz sacó una se empezó a hacer una serie de alusiones bueno no alusiones unas citas de documentos más bueno no sé no sé no he tenido tiempo de mirar si todos ellos constituyen magisterio ordinario pero bueno por lo menos son declaraciones de algún papa de los papas nuestros extrayendo unos párrafos que según 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 nos quiso dar a entender vale por ejemplo con el papa benedicto 16 nos venía a dar a entender que el papa benedicto 16 creía en la doctrina protestante de la sola fe y cara a mí me parece que vuelve a ser lo mismo que dije antes en el inicio es un problema de comprensión lectora pero anda que nos puedes tú contar de eso dante de benedicto a ver sí 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 o sea a mí me hizo gracia después cuando pude ver un poco la reacción de santi sobre el debate y analizó las citas de veloz que estaba dando igual o sea todo el mundo era sola fide o sea desde el tiempo de abran poco más nos decían que abel y adán eran sola fide también pasando por prácticamente todos los padres de la iglesia y la mitad de papas bueno porque caricaturizarlo un poco no como que todos los papas actuales belarmin o doctores de iglesias a todo el mundo la iglesia católica siempre había sido son las pides y a santiago y no se había dado cuenta no es una ironía pero como mostré en el debate en cámara rápida las citas que estaban dando estaban descontextualizadas y lo que dijo de benedicto lo que trajo a colación de benedicto 16 lo respondí en el debate pero en el debate todo surge en cámara rápida ahora vamos a responderlo en cámara si vamos con esto benedicto dice escriban las olas pide miren vamos a la fuente dice benedicto 16 citó la expresión sola fe de lutero es verdadera si la fe no se opone al amor en primer lugar hay que ver la cita completa ven la cita recortada te dan la cita recortada benedicto 16 la expresión sola fe de lutero es verdadera y ahí dejan la cita no la cita es condicional dice sí sí condicional si la fe no se opone al amor o sea o sea en su coalición por ahí tienen gente que hasta son los mayores expertos de gramática del planeta y o sea olvidan pedir un poco de asesoría para darse cuenta que la frase completa tiene un condicional y que habría que examinar ese condicional ahora cuál es la fuente de esta cita no es un decreto dogmático de benedicto 16 es su audiencia general del 19 noviembre de 2008 además vamos a ceñirnos a las palabras benedicto 16 no dice que la doctrina luterana de sola fe es correcta no dice eso dice la expresión sola fe la expresión no está validando la doctrina está diciendo que la expresión es verdadera si condicional la fe no se opone al amor pero resulta que el mismo que él mismo escribió también lo siguiente o bueno esto es una respuesta a una entrevista que está transcrita la fuente es luther and the unity of the churches a interview y joseph ratzinger no que es la persona del papa benedicto 16 y joseph ratzinger y él dice lo siguiente cito el amor es dejado de lado en el concepto de fe ahí está discutiendo el concepto de fe de lutero la visión de lutero dice el amor es dejado de lado en el concepto de fe en las formulaciones de su comentario a la epístola los gálatas y luego cita lutero en latín miren lo que dice maledicta cit caritas maldito sea el amor la insistencia de lutero en por sola fe claramente excluye el amor de la cuestión de la salvación claro entonces si yo tomo la frase completa de benedicto 16 que citaban pero con el condicional si es que no se contrapone al amor y lo unimos con esta otra declaración que ha dado él entonces se sigue que no se cumple la condición del condicional y por lo tanto no se está validando la doctrina luterana de la sola fe la expresión sola fe bajo un cierto sentido puede ser útil ok pero la doctrina luterana no y es más y con esto cierro benedicto 16 afirma la visión de justificación final por obras se lo demuestro dice benedicto 16 en su audiencia general del 19 de noviembre de 2008 cito veremos lo mismo en el evangelio del próximo domingo solemnidad de cristo rey es el evangelio del juez cuyo único criterio es el amor lo que pide sólo esto ahí dice la palabra sólo a tú me has visitado cuando estaba enfermo cuando estaba en la cárcel me has dado de comer cuando tenía hambre o me has vestido cuando estaba desnudo y así la justicia se decide en la caridad fin de cita la justicia se decide en la caridad y que está citando mateo capítulo 25 en consecuencia benedicto 16 está haciendo el mismo argumento que yo hice mi curso de apertura jesucristo en mateo 25 nos evaluará en términos de obras de amor para discutir nuestra orden o dirimir nuestra justicia final cuando la gente empieza a hablar con obras de misericordia pero eso que es si no es amor sencillamente si es que es lo único que dios nos está pidiendo es mírate al que tienes enfrente quítale esa cara con la mía y de la entidad te cuenta como si él fuese yo y llámale y al amar tú que es lo que haces a la mar te preocupas al amar ayudas al amar acompañas al amar das un abrazo una sonrisa respetas es es que al amar haces todo porque amar realmente es esa acción esas acciones espirituales y corporales porque si tú quieres a una persona rezas por ella si tú quieres a una persona la corriges la enseñas por eso al final el evangelio es solamente el amor bueno con una base doctrinal no nos vayamos a creer que hablamos aquí del amor de churri churri no 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 hablamos del verdadero amor de cristo por eso la fe como hemos dicho al principio con el término hebreo y el y el término se me va a caer se me va a caer durante con el término hebreo y el término árabe vale la fe la palabra fe en en estas lenguas es creer y hacer hacer lo correcto o sea es que ya esa palabra ya lleva incluido en sí justamente el actuar el actuar con amor porque hacer lo correcto a fin de cuentas es actuar con amor sería tan fácil si quitásemos tantos conceptos teóricos tanta definición de palabras y nos centrásemos en lo que de verdad quiere jesús de nosotros que es que vivamos con amor hacia los demás porque yo siempre recuerdo porque hay dos formas en él en el nuevo testamento como se dice como se dice lo que jesús nos manda hacer con el segundo con el segundo mandamiento no unas veces es hay una vez que dice amarás al otro como a ti mismo vale pero hay una que te dice amaros los unos a los otros como yo os he amado pero tenemos idea en qué nivel lo puso si lo puso en un nivel dio la vida por nosotros fijaos el camino que nos queda a nosotros para poder llegar a asemejarnos un poquito un poquito solo a lo que a lo que él hizo sea el listón está altísimo no está el listón aquí abajito va compadre o venga nada más que estos son mis hermanos no 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 el listón está altísimo y a veces parece que se nos olvida te has quedado callado no sé qué habría dicho cualquier barbaridad he dicho que te has quedado callado no no para nada o sea que jesús nos pone el listón altísimo efectivamente es parte de mis argumentos del discurso apertura y excitando a jesús porque yo vengo a defender el depósito de fe y cristo no mis elucuraciones filosóficas o teológicas personales que yo tengo la capacidad de sacar cualquier teoría loca pero yo no quiero defender este cualquier cuestión personal mía sino el depósito de fe y dijo cristo mateo 5 20 si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos entonces cristo nos puso el listón altísimo dando la nueva ley y cuál es esa nueva ley la ley del amor por ahí hay protestantes que dicen a dante tenía que dar un listado de de las obras del amor etcétera etcétera a ver pedir un listado de obras del amor como hace una analogía hace poco sería tan absurdo como que yo le diga a mi esposa amor mío hazme un listado en un excel me lo numeras y al costado me pones cada una de las obras de amor que yo tengo que hacer por ti me das un listado me pasas ese excel y yo hago esas obras de amor no les parece absurdo a lo que hay quieres a la esencia y la esencia de la nueva ley del amor porque veloz decía esas obras de misericordia ya están en la torada no hay nada nuevo etcétera jesús dijo juan 15 12 un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros ya hasta ahí no hay nada nuevo pero aquí viene la novedad absoluta y la exigencia absoluta como yo os he amado eso es el orden de la gracia y eso es lo que ha mencionado cruz el listón infinitamente alto que nos ha puesto cristo pero nosotros unidos a cristo podemos obrando en cristo ir estando a la altura de cristo claro pero él mismo que sabe que nosotros no 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 podemos por nuestras propias fuerzas vamos por mucho que los de verdad lo intentásemos vamos de locos es imposible pero es precisamente derrama esa gracia para que nosotros con ese querer de nuestro corazón acogiéndola con ese querer de verdad de querer hacer lo que a cristo le va a agradar que hagamos desde querer que esté contento esto es como los niños si es que al final el evangelio es confianza no no te dice que tienes que confiar en él como con el corazón de un niño que hace un niño un niño siempre quiere estar agradando a su padre porque porque quiere un montón a su padre pues si es lo que nos está pidiendo nada más que vuelvo a decir que muchas veces si se nos escapa con tanta divagación de tanta tanto término tanto conocimiento tanto tal nos perdemos de lo que es la esencia y la esencia es quiere me soy tu padre quiere me como de verdad un hijo un niño chiquitino quiere a su padre coge confía en mí coge mi mano y tira para adelante que no te va a pasar nada por donde yo te lleve eso es yo de verdad que es que es que por algo dios instituyó la familia desde el inicio de la humanidad porque la familia estaba ya recogido lo que iba a ser la relación de dios con lo que es la relación con nosotros de dios con nosotros para que la pudiésemos comprender mejor yo a mí me yo habrá seguro que hay gente que esto no lee pero a mí personalmente me emociona un montón porque cuando uno llega a darse cuenta de ese punto de decir de verdad no es que es que es mi papá y por eso que jesús dijo abba es que es mi papá y quien no tenga un corazón como los del niño no entrará al reino de los cielos y a veces no nos complicamos en unas construcciones teológicas que están muy bien que son necesarias que no lo discuto pero que perdemos el foco y el foco al final es que yo ante dios soy un niño chiquinino y él es mi papá y ya está y yo le agarro así la mano y donde me lleve eso es lo que nos pide eso es de verdad bueno y a raíz de lo que estábamos hablando otra la justificación y todo eso como siempre con también nos dicen mucho esto también lo dice mucho lo he escuchado mucho nuestro amigo jonathan ramos no que él siempre dice que la declaración junta conjunta de la iglesia católica los luteranos ves que hay la iglesia tuvo que reconocer que las obras eran por fe y que y que bueno no habría ni separación siquiera yo siempre digo que eso no es tan así eso hay que mirar bien esa declaración porque cada pequeña declaración que se hace lleva abajo los luteranos objetan esto y los católicos o sea lleva una matiz otro matiz y otro matiz luego además igual que pasa con lo que tú has nombrado de benedicto 16 que para los que no sois católicos eso no constituye en magisterio ordinario vale eso son unas declaraciones que están muy bien y además no pasa nada pero que todo el mundo también en los contextos que se hacen siempre hay veces que se hacen las cosas un poco más políticamente correctas que otra por así decirlo no a veces el lenguaje también que se no dice nadie ninguna mentira pero las cosas se expresan con lenguaje distinto pero como tal tal y como ha demostrado antes lo tenía claro benedicto 16 dice si no hubiésemos separado la fe de la fe y del amor claro que la justificación es por fe como nosotros decimos con una fe que lleva implícita el amor y la caridad y la esperanza es que esa es nuestra fe fe esperanza y caridad va dentro del paquete es fe ahí hago una muy pequeña aclaración antes de seguir con esto sobre lo de benedicto porque ya sé que una estrategia podría ser uy vamos a acumular citas de lutero donde lutero hable a favor del amor y con eso vamos a refutar a dante a ver yo no estoy sosteniendo ni benedicto 16 sostiene que el lutero estaba en contra de las obras de amor de forma absoluta en cuanto a sí misma sino en cuanto a la salvación es decir que las obras de amor no tendrían que ver con la justificación ese es el punto ese es el punto y ahí tengo la verdad porque tengo a lutero respaldando mi afirmación porque el lutero en su obra sobre la doctrina cristiana mil quinientos veinte me parece que en el numeral 8 que cité en mi discurso apertura dice la fe sin obras justifica directamente así que lutero puede permitir las obras de amor puede hasta incentivar y decir hagan obras de amor pero va a sostener que eso no influye en la salvación pero pero las alas se paró la justificación las separó porque hasta antes no estaban separadas fue él el que las separó del concepto de fe el concepto de fe siempre para un cristiano desde los orígenes ha llevado implícito la fe la esperanza y la caridad es decir el creer el hacer el obedecer y la esperanza en la vida eterna el amor eso es lo que ha llevado implícito y él cogió le sacó la parte de las obras y dijo no no ahora fe significa solamente esto que a fin de cuentas es lo que está pasando que pasa muchas veces con todo el lenguaje tenemos a veces un problema entre los no católicos y los católicos porque muchos de los términos cristianos usados durante 15 años se ha cogido y se les ha cambiado el sentido original que tenían entonces cuando yo hablo de iglesia y uno católico habla de iglesia no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de biblia no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de fe no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de justificación no estamos hablando de lo mismo y así se hace a veces así se crean las verdaderas torres de babel en la que es completamente imposible muchas veces llegar a comprenderse unos a otros por eso te hace tan necesario tener charlas como esta en la que uno va desgranando para intentar que se comprenda realmente cómo vemos y cómo pensamos los católicos nuestra fe y nosotros a lo que estaba diciendo el documento este de la congregación que sepáis que no es magisterio ya lo digo yo que no es magisterio ordinario nada más que un acuerdo entre teólogos en los que se van desfilando puntos es así o no es así nosotros tenemos algún tipo de obligación por ejemplo de primero que sabemos que ese documento no está diciendo eso también me gustaría que los tratases y segundo tendríamos alguna obligación nosotros como católicos de aceptar de modo con un asentimiento de fe o algo lo que dice ese documento perfecto excelente pregunta efectivamente por ahí hay quienes dicen no esto de que mira con la declaración conjunta entre católicos y luteranos los católicos ya nos dieron la razón a los protestantes con el asunto de la sola fe así que si pretende dante ir en contra de la doctrina protestante justificación por la sola fe está yendo en contra de su magisterio pues bien si por ahí hay algunos protestantes no que dicen ese tipo de frase citas pero permítanme citarles a james belby y por los que son académicos protestantes editores de un libro académico entero de debate sobre la justificación es decir ellos son personas bien informadas sobre la justificación no personas que simplemente se abren un canal de youtube para decir cualquier cosa por ahí citó sus palabras es importante notar que si bien la declaración es vista como un acuerdo histórico no es oficialmente vinculante sobre los fieles de ningún cuerpo eclesial esto lo encuentran en el artículo justificación in historical perspective en el libro justificación five views intervarsity press donors grow 2011 capítulo 1 es más les respondo con el propio magisterio el consejo pontificio para la promoción de la unidad cristiana un organismo católico consejo pontificio para la promoción de la unidad cristiana tiene un documento titulado respuesta de la iglesia católica a la declaración conjunta sobre la doctrina la justificación antes de que les cuenten cuentos por ahí un teólogo filósofo protestante vamos a leer la fuente oficial que respuesta ha dado sobre esa declaración conjunta si también segundo dame un segundo perdón a mí que te vuelva a interrumpir lo siento lo siento pero es que hemos superado en los 300 personas ahora mismo en directo en el chat genial espero que dejéis nuestro like de utilizar dislike también le dais pero el caso es que le deis al botón vale estamos con dante ya lo sabéis yo estoy segura que se está gustando muchísimo estoy segura que estamos aprendiendo todos mucho 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 y perdona que te haya interrumpido pero es que lo siento lo tenía que decir que no si yo también tengo que decir no sean ratones dejen su like no por ejemplo danos esa cita por favor dante voy con la cita consejo pontificio para la promoción de la unidad cristiana abro cita la iglesia católica es de la opinión de que no podemos hablar de un consenso tal que eliminaría toda diferencia entre católicos y luteranos en el entendimiento de la justificación fin de cita fin de ese mito que han estado vendiendo algunos protestantes pero vamos a refutarlos también con los textos mismos de la declaración conjunta porque muy bonito se ponen a hablar que la declaración conjunta que la declaración conjunta vamos a los textos son sólo dos citas esto es rápido dice la declaración conjunta sobre la doctrina la justificación entre católicos y luteranos 1999 numeral 5 abro cita esta declaración no contiene todo lo que en cada una de las iglesias se enseña acerca de la justificación entonces desde ya decir que esta declaración borra las diferencias es ni haber se leído la declaración entonces a quien hace tal tipo de afirmaciones le tengo que decir que es un ignorante o un deshonesto ignorante sobre el punto concreto de no haber leído la declaración estar hablando de lo que no sabe porque no ha leído o deshonesto si es que habiéndolo leído aún así miente de entre esas opciones yo preferiría si a mí me preguntan ser ignorante yo mil veces prefiero ser la persona ignorante que ser alguien deshonesto así que asumiré que pues se ha dado el caso de que hablaron sin leer de forma descuidada y ya está es un descuido no no una deshonestidad asimismo la misma fuente declaración conjunta sobre la doctrina la justificación numeral 26 abro cita de acuerdo a la visión luterana dios justifica a los pecadores por la sola fe entonces quien haya leído el documento va a ver que hay un acuerdo de afirmaciones conjuntas pero hay secciones previas donde se afirma esto creen los católicos esto creen los luteranos y luego unas afirmaciones conjuntas la doctrina de sola fide aparece reportada como creencia luterana no como parte del acuerdo conjunto sino sólo como parte de creencia luterana por último es decirles que hay luteranos también que han rechazado la declaración conjunta así como para que se diga que voy acá todo está resuelto y con esta cierro sino de evangélico luterano de wisconsin en su artículo roman catholic justificación en www.welch.net abro cita la declaración conjunta debería ser repudiada por todos los luteranos así que ni los luteranos se ponen de acuerdo así es porque claro en esa declaración conjunta lo que se venía a decir era que el concepto de fe implicaba también en determinado modo obras y que entendiendo lo así se hacía necesario para la salvación pero tiene un montón de párrafos y cada párrafo tiene un montón de matices claro se enumeraba una frase estamos de acuerdo en esta frase cita y en esta frase cita después de esa frase a pesar de estamos más o menos de acuerdo los teólogos luteranos decían pero con esta salvedad de esto se tiene que interpretar en este sentido llegaban abajo los teólogos católicos y para nosotros esto se tiene que interpretar en este sentido ta 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 o sea que estará de acuerdo y de que se pueda decir que los católicos y esto perdonarme si estoy equivocada yo a lo mejor se lo he escuchado mal y si se lo he escuchado mal y ahí me dicen se lo he escuchado mal y lo veo y tal no tengo yo inconveniente en pedir disculpas vale pero yo quiero recordar que al señor jonathan ramos yo lo he escuchado varias veces decir que en realidad hasta los en la en esa en esa en esa declaración conjunta se reconoce los católicos reconocemos que la que la salvación viene por fe sólo por fe caros que no volvemos a lo de siempre es que no lo vimos sólo por fe de por fe porque para nosotros si dices por fe es perfecto porque para nosotros lo repito la palabra fe lleva incluida dentro el creer y el actuar correctamente conforme a la voluntad de dios y por amor o sea lleva por dentro el creer y el actuar eso es para nosotros la fe pero claro a raíz de estas disputas ha habido que decir fe y obras pero es que para nosotros las obras están dentro de la palabra fe nuestra palabra fe para nosotros es una fe una fe actuante una fe hacedora una fe amorosa en la misma palabra fe no con creer para nosotros implica la palabra creer implica hacer y obedecer no vale para nosotros no existe el creer solamente en decir bueno si vale creo creo que jesucristo es dios y creo que resucitó no 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 para nosotros cuando yo digo yo creo yo es yo creo a cristo es decir yo creo no solamente creo en cristo no solamente creo en que cristo vino que murió por nosotros y que resucitó no yo creo a cristo implica que yo creo en la persona de cristo creo que esa persona es dios y como es dios creo en todo lo que él dispuso creo que tengo y obedezco todo lo que él dispuso eso es lo que para nosotros significa creer y eso es para lo que para nosotros significa fe por eso yo puedo decir tranquilamente que la que que la salvación es por fe cualquier católico pero cuando nosotros decimos fe es una fe que tiene necesita las obras y de hecho era así eso ha sido así 15 siglos de cristianismo es después cuando se le sacó a esa concepción de la de la palabra fe las obras y se pusieron aparte por eso nosotros ahora tenemos que decir fe y obras para para de porque para los no católicos fe ya no significa lo mismo significa básicamente yo es que a veces me quedo así digo bueno qué diferencia hay entre la fe de un no católico y la fe de los demonios como nos mostraba el nuevo testamento ah tú eres claro hacen una profesión de fe bien parecida a la de san pedro reconocemos que eres el señor o sea sabes a ver si me entiendes tampoco había tanta diferencia entre esa y la de san pedro y entonces dice uno bueno aquí hay algo que no está bien o uno debería de parar a pensarse a pararse a pensar que hay algo que no está bien y ya os digo es que claro pero es un problema porque ha sucedido con muchas palabras se les ha vaciado su su sentido original y se ha cambiado el sentido y claro eso también hace que estemos en muchas muchas veces ante mucha incomprensión y mucho choque porque hablando de lo mismo no hablamos de lo mismo bueno ahí yo quisiera conectar con una idea que tú has apuntado muy bien es decir podemos nosotros hablar de fe y ya incluimos una concepción tal que no es el sentido protestante y por lo tanto cuando vienen protestantes a traer frasecitas de autores antes de la reforma como que validas en la postura reformada no cuadra así ya se acuerdan este que veloce en el debate conmigo citaba varios padres de la iglesia y me hizo mucha gracia como tú lo notaste el hecho de que ni siquiera daba oraciones completas que tuvieran un sentido completo sino la fe la sola fe la fe salvación etcétera no y lo que ha notado como referí también en el debate el gigante académico protestante alíster magra es que cuando en padres de la iglesia se encuentra incluso la expresión sola fe no lo es en el sentido protestante sino en el sentido de contrastarla con las obras de la ley entonces eso que tú has deducido así como con un análisis inteligente y viendo las cosas pues como deben ser es lo que concluye este académico protestante que es el más importante autor de la historia de la doctrina de la justificación porque su libro justicia de ella es académicamente lo más que tenemos en ese tema y pues ya está lo que dice alíster magra de básicamente es o sea protestantes y van a agarrar padres de la iglesia frasecitas que incluso digan la frase sola fe aún así no valida la postura protestante lo que estábamos hablando es que hay que conocer el sentido y el significado de las palabras y la palabra fe durante 15 años bueno para nosotros durante 20 pero hasta hace 15 años la palabra fe tenía un significado unívoco que era la fe con las obras con la esperanza con la calidad actuante todo todo en la misma palabra quería hacerte una preguntita bueno tiene aquí uno de mis moderadores ángel cárdenas tiene una pregunta para ti y me gusta y si no te importa te la voy a hacer dice plenitud de la fe pregunta para dante cuando se toma en cuenta la fe cuando se pone en camino a realizar el mandato o antes a ver yo creo que a ver si conseguimos entender bien la pregunta cuando se toma en cuenta la fe cuando se pone a cuando se pone en camino al realizar el mandato o antes un ángel no llego yo dante seguro que la entiende mejor que yo pero yo no llego a entenderla muy bien lo que está yo voy a dar una respuesta con base en lo que interpreto que puede ser la preocupación detrás de la pregunta pero en caso no sea esa él puede volver a explicitar tu pregunta tal vez de forma más clara ya yo lo voy a ilustrar con el caso del joven rico voy a aprovechar de matar dos pájaros de un tiro respondo acá al amigo y aprovecho de refutar algunas distorsiones protestantes miren en el debate yo cité el texto de mateo 19 del 16 al 17 el joven rico pregunta jesús maestro que bueno que hacer para obtener la vida eterna y jesús responde mateo 19 17 si quieres entrar en la vida cumple los mandamientos yo lo vinculo a esto porque dice el mandato lo vinculo a mandamientos ya por ahí me han acusado de que entonces yo quiero defender que jesús es que según mi interpretación jesús ahí estaría pidiendo una salvación sólo por mandamientos sin la fe no en los versículos siguientes se ve la referencia a la fe vamos a revisar lo dice el versículo a ver al 19 17 no bueno ahí jesús le lista las obras el joven rico dice que ha guardado esto desde la juventud y luego le preguntan o todo esto lo guardado desde mi juventud que más me falta dicen mateo 19 20 mateo 19 21 jesús le responde si quieres ser perfecto anda vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo eso es una obra eso en mi casa es una obra exacto le responden términos de obras y ahí los protestantes dirán bueno pero nosotros no estamos en contra de las obras sino que ustedes los católicos quieren vincular estas obras a la obtención de la vida eterna si me vamos a quitar eso les agradezco porque entonces me están concediendo que jesús tiene el pensamiento católico porque porque más adelante en el mismo texto vemos vemos que él está pidiendo jesús jesús le está diciendo déjalo todo ven y sígueme ya y un poquito más adelante unos versículos más adelante en mateo 19 27 leemos entonces respondiendo pedro le dijo he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido que pues tendremos entonces noten pedro está diciendo nosotros hicimos esa obra esa obra de dejarlo todo por tipo que es una obra ojo yo no estoy diciendo obras aparte de la gracia porque el propio jesús refiere que para para dios todo es posible en el versículo anterior entonces con la gracia de dios han podido hacer la obra de dejarlo todo por seguir a cristo que pues tendremos pregunta el apóstol pedro si jesús tuviera mentalidad protestante les diría no 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 pueden tener nada porque la salvación no se gana ustedes a lo más tendrán algunos premios en el cielo pero no la vida eterna misma porque la vida eterna no es un premio para eso la vida eterna es por la sola fe y luego por las obras tal vez o tienen una mayor o menor cantidad de premios en el cielo pero no la vida eterna misma eso sería una respuesta tipo protestante pues bien miren lo que responde el verdadero jesús ante la pregunta mateo 19 29 cualquiera que haya dejado casa su hermano su hermana padre madre mujer hijos tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna la vida eterna jesús no dice heredará un puesto más arriba más abajo algunos premios y ellos en la vida eterna no la vida eterna misma la está poniendo como herencia en función de la obra que acaba de mencionar así que no se excluye la fe en esto por supuesto para hacer esto se requiere creer en cristo ser habilitado por la gracia etcétera yo no niego eso pero el pasaje termina implicando obras aún cuando se sigue leyendo de hecho más fuertemente cuando se sigue leyendo esos pacatazos papi y empacatado del bueno en consecuencia para dar respuesta concreta a la pregunta viene la justificación inicial por la fe en que se nos infunde gracias y necesidad de obras previas pero luego se requiere la perseverancia en obras subsiguientes como el abandonarlo todo por cristo para obtener la justificación final que es heredar finalmente la vida eterna y ya está claro bueno no sé si quieres contarnos algo más ahí también mis amaciones más sobre el papa francisco no o sea de que si benedicto creyó en la sola fide también van a decir que francisco creyó en la sola fide bueno a bueno y había visto una por aquí espera porque ha habido una que también voy a hacerte una más yo voy a abusar ya que estás yo voy a abusar todo lo que pueda yo todo lo que pueda abuso porque esta también me gusta esta pregunta dice existe diferencia entre el adjetivo justo y el verbo justificación en sentido soteriológico y yo creo que aquí tenemos que hacer referencia a lo que comentaba antes responde bien tenemos que ir al griego en este caso en principio no hay nuevo testamento y lo que encontramos es que en primer lugar la raíz en ambas es la misma o de dicayo encontramos términos como dicayos dicayo dicayo dicayos une etcétera entonces lo que nosotros encontramos es que la justificación se asocia a justos vamos a poner una referencia concreta denme un segundo voy a abrir romanos capítulo 5 acá y nos vamos a ir al versículo 18 no 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 necesito compartir pantalla simplemente estoy revisando acá les voy a dar las palabras griegas ahí está cargando no acá lo tengo ya has dicho romanos que vamos a usarlo para que la gente lo pueda hermanos 5 romanos 5 chicos vamos a trabajar todos papel y lápiz a buscar y tenemos romanos 5 18 así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para la justificación de vida entonces ahí tenemos este la palabra griega en el diccionario strong con el número 1347 dicayosis ok cuando habla de justificación palabra griega dicayosis ahora vamos al versículo inmediatamente siguiente romanos 5 19 dice porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos y utiliza la palabra griega y callos que se identifica en el diccionario strong con el número 1342 entonces justificación en el versículo 18 justos en el versículo 19 y hace un contraste que una una asimetría por decirlo así por un lado fuimos hechos pecadores y en conexión con la justificación somos hechos justos ahora bien como nosotros somos pecadores simplemente por una creencia y punto o somos pecadores de un modo tal que tenemos obras pecaminosas creo que la respuesta es evidente entonces dada la misma asimetría de pablo el ser hechos justos implica no una mera condición ficticia imputada sino real y incluye obras e incluye obras por tanto y con esto cierro romano 5 del 18 al 19 examinado a la luz de la conexión de las palabras griegas conecta justificación con ser justo con ser realmente hecho justo e implicando las obras claro porque es que también también hay un error grandísimo que es el decir justificaciones sinónimo de salvación eso no está en ningún lado en ningún lado del nuevo testamento está que justificación sea sinónimo de salvación por ninguna parte y mira lo que pregunta cielo precisamente que viene muy al dice es posible para un protestante estar en gracia sin el sacramento de la reconciliación estar en gracia para nosotros es ser declarado justo técnicamente hablando la pregunta es si es posible no si es probable o si es frecuente o si es seguro y si preguntamos si es que es posible si es posible porque los sacramentos son medio de gracia pero como establece el mismo catecismo dios no está este como encerrado en los sacramentos vinculado a fuerza de o sea dios establece su gracia a través sacramentos sí pero no es que sean los únicos medios de gracia claro de forma extraordinaria dios puede habilitar gracia por otros medios pero son eso extra o sea fuera de lo ordinario y si las personas pueden recibir gracia en esos contextos sin embargo yo diría pues lo siguiente una reflexión de orden existencial que me hizo notar hace unos días una una amiga muy interesante la reflexión mire los protestantes dicen que si uno tiene malas obras significa que no fue realmente justificado por ejemplo se descubre que un pastor engañaba a su mujer con otra persona y de repente hacer un escándalo etcétera y salen los protestantes decir es que se nunca nació de nuevo nunca fue justificado nunca fue regenerado ya ok entonces si el tener pecados es evidencia de que no ha sido justificado o no ha sido regenerado etcétera yo preguntaría a estos protestantes que dicen eso tuviera perfecta cuántos pecados tienes que acumular para que pienses que tal vez no fuiste verdaderamente justificado al comienzo cuántos pecados en cantidad y cualidad tienes que hacer para que recién puedas decir a esto muestra que en realidad al final nunca fui realmente regenerado creo que es una pregunta existencial muy urgente porque si su salvación es por la sola fe esa fe tiene que ser fe verdadera y según ustedes mismos una persona verdaderamente justificada en el espíritu santo dará frutos de espíritu santo ahí hay un montón de gente por ejemplo en internet que está difamando diciendo toda clase porquerías contra mí ok yo no me preocupo por lo que puedan hacerme a mí me preocupa por todo el daño que se están haciendo ustedes mismos y les invito a reflexionar lo siguiente miren si de según la teología de ustedes que tanto me critican ustedes han sido sellados por el espíritu santo regenerados etcétera y deben exhibir frutos dado que realmente han sido justificados y realmente han sido regenerados las acciones que ustedes vienen teniendo últimamente son frutos del espíritu santo muestran al espíritu santo y ojo estoy seguro que eso no son sus únicos pecados muy probablemente ustedes tienen pecados en privado y puede ser que tengan pecados recurrentes y que realizan no sólo todas las semanas sino cada dos o tres días o todos los días o varias veces a lo largo del día y entonces qué sucede aquí toda esa cantidad de pecados no hay posibilidad de que sea evidencia de que tal vez nunca fueron regenerados eso es un dolor de cabeza para la teología protestante en cambio nosotros los católicos gracias a los sacramentos a esa cualidad objetiva de los sacramentos no entramos en ese tipo de dilema así que si me vienen a decir que el protestantismo da seguridad a ver cuánta seguridad tienen sobre su salvación si examinan las cosas a la luz de esto aquí hay una pregunta de jose que no sé ahora mismo que se está refiriendo siempre yo estoy muy de acuerdo está buenísimo el punto ese de la lista porque claro que viene y te dicen oye dónde dice jesús la lista de la de obra de misericordia oye dime a ver dónde está la lista de los pecados que te permiten para estar al cielo porque lo que sí sabemos es que para entrar hay que ser santos como el padre así que a ver cuántos son los que me van a permitir si va a ser uno si en medio o si es ninguno ya veremos a ver porque lo que sí tenemos claro es que sí que nos dice que tenemos que ser santos como como el padre así que no creo yo que hay entre muchos pecados no me está diciendo josete yo una pregunta la anteposición de la palabra cuánto pecaron porque no aparece por todos los que pecaron hay una explicación teológica deber de referirte a cuando se dice que es jesús romano 5 18 así que de la manera que por vino de que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida porque como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores no sé si se refiere al pasaje que yo he leído no veo la frase exacta al menos en ese pasaje tampoco no entiendo bien el contexto de la pregunta a la pregunta ahora que te cojo aquí hacia el final explícanos las mejoras que es lo que quieres preguntar josé josé la verdad que él no tiene canal ni nada de eso no pero él está siempre por las redes en facebook y en todo eso hace una labor hace una labor apologética increíble hay muchos de esos apologetas así fantásticos en redes que no tienen canales que no tienen tal pero que tú los ves y vas haciendo comentarios y van haciéndote gente que sólo lo hace pero hay otros que lo hacen desde luego con unas exposiciones buenísimas las cosas como son hay muchos si me la hace rápido se la pregunto si no se va a tener que bueno tenemos lo de francisco también este tal vez podríamos aprovechar de así venga también es verdad te he comentado lo del edicto 16 y no te había comentado lo del documento de francisco el famoso momento del del que no desde que no claro yo ya también he averiguado después de dónde era el documento pero claro de esa manera cualquiera sabía dónde era el documento vamos sobre esto no que el papa francisco supuestamente cree en la justificación por la sola fe de nuevo ya sé que hay una gente un poquito ansiosa que supuestamente hay una contradicción entre dante urbina y el papa francisco sobre el asunto del buen ladrón lo único que digo es espérense ahí van a tener su respuesta prontito nada más digo pero ahorita me ocupo el asunto general de este si francisco creyó en la sola fide luterana no decide de nuevo el señor veloz ahí en unas citas que atropelladamente daba no este francisco dice que el utero tuvo razón sobre la justificación vamos a ver la cita en contexto la cita real y no con recortecitos en la cita de referencia es la siguiente dice el papa francisco hoy luteranos y católicos junto con todos los protestantes estamos de acuerdo con la doctrina de la justificación y sobre este punto tan importante no se había equivocado se refiere al útero no que el útero no se había equivocado entonces ahí está dante ahí están tú no puedes contradecir la sola fide porque acá tu papá ya está diciendo que el útero no se había equivocado bueno punto uno de dónde surge eso porque cuando me sacaron la cita yo dije sería bueno que dé un poco más de detalle saben dónde sale esa cita bien les leo es la fuente esta cita es conferencia de prensa durante el vuelo de regreso a roma 26 de junio de 2016 en primer lugar es el papa volviendo de un vuelo el papa hablando en un avión ok y si no entienden lo más básico de catolicismo o sea esto no es una definición dogmática el papa no está haciendo una declaración en cátedra está dando unas declaraciones al paso en un avión ok es que ni siquiera es magisterio del más normalito del mundo no es lo que nosotros llamamos ni siquiera magisterio ordinario es que son los magisterio ni magisterio extraordinario ni magisterio ordinario es una declaración como teólogo particular y ya en primer lugar pero hoy me sacaban una cita de pio 10 cuando se ama el papa se tiene que hacer y creer o algo así todo lo que él exige y manda ahora bien según ese propio estándar de la citita que trajeron ahí el papa está exigiendo diciendo exijo que de aquí en adelante todos los católicos crean esto sobre lutero o dijo mando que de aquí en adelante todos los católicos etcétera no entonces de acuerdo las propias citas que traían de pio 10 de lo que el papa exige y manda acá francisco no está exigiendo nada pero no sólo eso no sólo lo voy a poner en evidencia con el contexto de la cita vamos a ver el pensamiento completo de francisco a ver si era sola pide o es sobre la pide lo primero que hay que entender es que para entender un documento o incluso declaración de un papa aun cuando no sea magisterial hay que aplicar la llamada hermenéutica la continuidad es decir que hay que procurar entender las palabras en continuidad con el magisterio precedente o la tradición precedente y con la teología católica es decir con las palabras con lo el profundo significado que tienen para los católicos como hemos dicho antes con el caso de lo de fe exacto no lo significa luego para un lugar puede agarrar la cita y decir no algo no sino efectivamente miren vamos a ver la frase de francisco interpreta la luz de la oración anterior porque ellos resaltan y sobre este punto tan importante lutero no se había equivocado pero examinamos la oración anterior hoy luteranos y católicos junto con todos los protestantes estamos de acuerdo con la doctrina de la justificación entonces miren esas palabritas luteranos específicamente luteranos católicos acuerdo a qué suena eso suena a declaración conjunta al acuerdo entre católicos y luteranos sobre la doctrina de la justificación suena como a eso es razonable dada la hermenéutica la continuidad y dado que es la oración del papa justo anterior a lo que dice luego a entenderlo a la luz de eso y como ya demostré con fuentes en esta misma entrevista la declaración conjunta no pone la sola fide que era el punto en debate la sola fide como punto esté incluido ahí es sólo para la postura luterana en consecuencia la declara le traer eso al debate es irrelevante coincidimos con lutero en asuntos sobre justificación en un montón coincidimos con lutero de que la justificación viene de cristo que la justificación somos declarados justos coincidimos con lutero en que se requiere la feco para la justificación en todo eso lutero no se equivocó yo no tengo problema con eso en esos puntos pero visto en el contexto de la declaración pero la tesis distintiva de sola fide no es parte de la declaración y viendo esto en el contexto en que el papa está hablando en la oración precedente entonces no pareciera que se estuviese incluyendo la sola fide eso ya será una necesidad protestante de imputarlo ahí pero por el contexto de las palabras no se sigue luego este si los protestantes van a la lógica de no dante tú tienes que acoger todo lo que dice y hace el papá tu papá dante urbina pues bien les refiero a lo siguiente durante el pontificado de francisco en el año 2014 francisco era papá ahí se publicó un libro de francisco el título en italiano lo voy a leer tal cual yo no conozco italiano es chisono y jesuiti historia de la compañía de jesú y su cual es el título y eso no es el switch o no si expresó no soy un jesuita historia de la compañía de jesuita historia de la compañía de jesús excelente gracias cruz que bueno tenerte editorial emi boloña 2014 dentro de ese documento es escrito publicado durante el pontificado de francisco se incluye la siguiente conferencia del título lutero una idea loca que ha evolucionado en herejía y sisma conferencia dado por jorge mario bergoglio el papa francisco recogida con ese título repito el título lutero una idea loca que ha evolucionado en herejía y sisma esa conferencia en el libro editado en el año 2014 y el papa no ha lanzado un anatema de excomulgar a los editores de ese libro etcétera etcétera así que si queremos tomar todo pues bueno ahí tienen todo no por último vamos con frases del papa francisco voy a hacer dos citas dice el papa francisco en su audiencia general del 29 de septiembre de 2021 abro cita en este contexto está bien recordar también la enseñanza que proviene del apóstol santiago quien escribe ya veis como el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente parecería lo contrario pero no es lo contrario porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta santiago 2 de 24 y 26 sigue diciendo el papa francisco la justificación si no florece con nuestras obras estará ahí bajo tierra como muerta está pero nosotros debemos realizarla con nuestras obras así las palabras de santiago integran la enseñanza de pablo es el esquema católico una justificación inicial pero que si no fructifica en obras ahí se queda muerta y no salva es que es que las obras donde están siendo los frutos donde los frutos como hacemos los frutos hay una parábola la parábola está del sembrador no lleva el sembrador que está el árbol que no florece que quiere cortar lo que le dice no espera venga vamos a acabarlo un poquito más vamos a echarle otra vez otro poquito de abono vamos a regar otro poquito más un año a ver si conseguimos que rebroten y de fruto antes de cortarlo claro y mira hablando precisamente que ha sacado el lucido también lo de santiago tiene aquí nuestro querido renato de cristianismo pleno tenía esta pregunta que dice el autor patrístico severo de antioquía él se topó con la controversia santiago pablo y llegó a la conclusión de que sólo fe es antes del bautismo y obras después o algo así lo que quiere decir que piensas bien voy a dar la otra cita francisco y abordo esto vamos con ello yo quería que hayas también algo de francisco perdóname siempre me adelanto soy un desastre menos mal que dante no se enfada conmigo no como me voy a enfadar contigo además eso es lo que hace sabrosa la conversación pues no que no es este así una estructura así es cerrada esquemática pero al mismo tiempo nos mantenemos en la rectitud de la fe porque hay otros a los que le gustan las conversaciones abiertas pero a divagar no divagar divagar por aquí divagar por allá no aquí con alegría vamos a idas y vueltas pero con una firmeza de doctrina bueno voy con la cita francisco dice el papa en la misma en el mismo discurso audiencia general del 29 de septiembre de 2021 en la base somos santos dejemos que la gracia de cristo emerja y esa justicia esa justificación nos dé la fuerza a ir adelante así la luz de la fe nos permite reconocer cuánto es infinita la misericordia de dios la gracia que obra por nuestro bien pero la misma luz nos hace también ver la responsabilidad que se nos ha encomendado para colaborar con dios en su hora de salvación freno la cita y los esos protestantes que a francisco prácticamente es nuestro y está en contra de ante y ante en contra de francisco no son ustedes mismos los que dicen que el hombre no puede colaborar en nada para la salvación bueno ahí tienen a francisco en contra sigo citando la fuerza de la gracia tiene que combinarse con nuestras obras de misericordia que somos llamados a vivir para testimoniar que grande es el amor de dios vamos adelante con esta confianza todos hemos sido justificados somos justos en cristo debemos implementar esta justicia con nuestras obras entonces que tenemos en el pensamiento completo francisco justificación inicial por la fe en cristo regalo de la gracia pero luego eso debe implementarse y francisco nos exhorta no dice a como tienen fe las obras le salen en automático o sea habla de una urgencia y habla de vincularlo a justicia porque dice debemos implementar esta justicia con nuestras obras no dice sólo mostrar no dice simplemente que muestre la justificación previa que ya tuviste y punto no dice sólo mostrar sino implementar no son palabras más fuertes ese es el pensamiento completo francisco ahora voy a la cita que me habías provisto de aquí nuestro nuestro buen amigo no perdón sin quererlo bueno pero es menos mal que tú ya te habías quedado con ella y eso sí 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 la tengo este no citaba de un autor que planteaba pues que esta aparente tensión entre pablo y santiago se resolvería diciendo que no se requieren obras antes del bautismo pues bien si es una forma católica es solucionar el asunto es decir justificación inicial por la fe sin obras previas esto es lo que enseña trento y lo que sostiene en el debate y lo que tenemos los católicos y estén los para la iglesia pero luego justificación subsiguiente en términos de la perseverancia en esas buenas obras de este modo también se puede entender a pablo hablando en términos de la justificación inicial y a santiago o la recuperación o como podemos decir rehabilitación en la vida de la gracia y a santiago hablando en términos de la justificación subsiguiente y la base bíblica para ello creo que lo ha dado suficientemente en el debate entonces conceptualmente esto está alineado al final esa justificación subsidiaria como tú estás diciendo es lo que hemos estado hablando al inicio de lo que es la santificación claro las obras no es solamente como toda la gente sí la caridad es una parte es una parte de las obras pero las obras también son obras en nosotros son obras de pequeños esfuerzos de sacrificios porque se nos olvida también la dimensión de sacerdocio real que tenemos cada uno de los cristianos como sacerdotes y para ser un sacerdote hay que ofrecer sacrificios hay que hacer ofrendas y esas son las de nuestra vida de nuestros pequeños ayunos nuestros pequeños esfuerzos nuestros pequeños dolores nuestros los problemas o sea es es el acoger el acoger con la alegría las cosas difíciles de la vida el también esforzarnos nosotros incluso ponernos algún algún sacrificio nunca mejor dicho vale con qué fin con el fin de ofrecerlas a dios como sacrificio uniendo las al sacrificio de cristo para que para dar gusto al padre y para en nuestro en nuestro ministerio de sacerdocio real precisamente así también hacemos que es como a ver cómo quiero explicarlo es que claro si estuviese hablando sólo para católicos lo tenía claro el problema es estar también porque sé que a protestantes que están escuchando no quiero que lo malinterprete pero en cierto modo son esas son esas obras agradables a dios ese sincienso que llega con nuestras oraciones hasta el cielo y que hace que dios derrame las gracias porque dios como nos ha pedido como él quiere que nos queramos unos a otros como él nos ha amado como él nos ha amado con el listón ayer de arriba pues a él le es agradable que nosotros hagamos esos sacrificios espirituales por el bien de nuestros hermanos por por la conversión de un hermano por ejemplo por la fortaleza en la fe de otro porque le ayude a este con este vicio que tiene en su carácter que tal no por nosotros no sacrificios por nosotros que en un momento dado también no pero lo que más le gusta a dios es cuando ofrecemos como sacerdotes reales todos esos sacrificios los ponemos a sus pies para el bien de nuestros hermanos junto con nuestras oraciones dime dime si hay un comentario que quisiera este clarificar ahí por ahí lo vi en el chat es de nuestro amigo brandon álvarez terceros que eso es un buen muchacho y por eso quiero clarificar la lo que plantea no dice no creo que los protestantes crean que al creer en la sola fe sus obras ahora serán perfectas sino que solo por la fe serán perdonados a menos que se cometa un pecado mortal vamos sobre ello primero no es mi punto sostener que los protestantes digan que por el solo hecho creer sus obras serán perfectas no 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 pero si hecho la cita de lutero en su comentario sobre segunda de pedro donde lutero dice cuando recibáis la fe las buenas obras acudirán automáticamente entonces yo no digo que los protestantes crean que todas las obras serán perfectas a partir de que uno tiene que no pero si de que las buenas obras necesariamente saldrán ahora bien si no son perfectas implica que habrá cierta medida de imperfección o pecado luego a mi punto es el siguiente cuántos pecados o cuáles pecados tendría que cometer un protestante para llegar a la convicción de que esa fe inicial que tuvo en realidad no fue fe salvadora y que fue una creencia subjetiva que le pareció que era la fe pero que no era realmente la fe porque cuando se ve que caen personas en pecados graves o sea la tesis reformada clásica obviamente que va a haber 80 versiones de protestantismo no puedo cubrir las 80 aquí lindo no puedo cubrir las 80 pero en la versión reformada cuando las personas llegan pues este a unos estados de pecado gravísimos en que abandonan la iglesia abandonan todo se descubre por ejemplo que andaban este con un pastor con una mujer por aquí por allá etcétera se dice no es que ese nunca fue salvo no ese nunca fue salvo ya entonces la pregunta que se plantea es ya o yo no digo que los protestantes crean que sus obras son perfectas a partir de la fe pero si esto es así cuántos pecados o cuáles pecados se requieren para que es uno llegue a la conclusión de que la fe inicial que tuvo no era realmente perfecta luego en cuanto a la a decir que la creencia protestante es que sólo por la fe serán perdonados a menos que se cometa un pecado mortal pues eso entra con dificultades bíblicas porque si creen que sólo por la fe se es perdonado ahí tienen alguien en contra a jesús mismo lucas 7 47 lo voy a leer acá hablamos de la mujer pecadora entonces la mujer pecadora va donde jesús y jesús habla de ella con las siguientes palabras por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque ha amado mucho porque ha amado mucho entonces si se me está diciendo que el punto protestante es que sólo por la fe serán perdonados acá tenemos un pasaje de boca del mismo jesús que habla directamente el perdón y la justificación es recibir ese perdón de dios porque la cláusula porque implica la explicación y esa explicación no dice porque a por sólo hace sólo por fe solamente por creer sino habla de porque ha amado mucho y si se ve el contexto del pasaje esta mujer ha hecho obras en los pies de jesús no me una creencia fiduciaria simplemente claro bueno pues ya estamos ya vamos a terminar lo pasa que tengo aquí a cato el amigo que te he dicho el católico sirio que te he dicho al principio con lo del término de la fe que me está diciendo lee mi pregunta lee mi pregunta y yo no la he visto a ti le he dicho bueno pues vuelve a escribir un instante porque yo no la veo y con esto ya te dejo de verdad que te dejo me dice voy pues a ver escríbelá cato rápido 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 que dante pobrecito que paciencia tiene dante conmigo desde luego no sabe cuánto te lo agradezco bueno yo creo que esta conversación ha estado ha sido muy clarificadora yo creo que es una conversación de la que la gente tranquilamente puede ver el programa con tranquilidad puede ver también en las citas que has dado las los los textos que has cogido de magisterio y sobre todo escucharla y meditarla son estas son el tipo de charlas que uno tiene que ir asimilando poquito a poquito si escucharla una vez dos veces porque a veces las definiciones hay que ir pensándolas hay que ir meditando las bien para para eso sanando las pequeñas diferencias y para ir entendiendo el sentido profundo y real de los conceptos que se van explicando el concepto no llega uno lo explica ya le entra uno en la cabeza las cosas necesitan su también su pequeño proceso de meditar de reflexionar y de masticando como digo yo no a ver si encuentro el comentario de cato por mientras voy atendiendo hay otro comentario que me va a la atención este alguien pregunta no dice y el publicano que obra hizo me dicen no entonces ven cómo andan saltando de pasajes o sea primero me dicen y el buen ladrón que y dense cuenta que los protestantes no han sido capaces de refutar mi argumento sino simplemente a lo más que han podido acudir es a acusarlo con tu mamá es este vamos a acusar adelante con el magisterio y a ponerlo en contravía con el papá francisco es de que curioso no este le doy una respuesta bíblica y no no responden con biblia sino que tienen que acudir al papá francisco y ya sobre eso se le dará su respectiva respuesta pero digo eso y no salta en otro caso y después y otro caso y ahora ahora ya no es y el ladrón no y el buen ladrón ahora es y el publicano que obra hizo bien vamos a ver lucas 18 12 el faris la parábola el fariseo y el publicano está el fariseo enorgulleciéndose y dice ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano en primer lugar de que ahora se está gloriando ese fariseo de las obras del amor de un auténtico amor de la gracia la caridad no es un legalista diciendo y hoy uno dos veces a la semana dos veces doy diezmo ese tipo obras ayuno ritual diezmo con parámetros contabilizado etcétera entonces en el caso del publicano pues con humildad le dice dios señor mira soy esto soy esto pero pone su confianza en dios y recibe una justificación inicial por la fe pero la parábola del fariseo y el publicano no es un contraste entre fe y obras es un contraste entre soberbia del fariseo y humildad del publicano es un contraste entre la justificación inicial que obtiene el publicano por la fe por la confianza que pone en un dios misericordioso versus el legalismo de obras judías del publicano pero no está en contradicción con las obras del amor el foco del pasaje es el contraste entre soberbia y humildad como se demuestra en el versículo 14 en verdad les digo que el publicano volvió a su casa justificado en lugar del fariseo porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido y si algún protestante pregunta qué obra hizo el publicano oigan lea bien el pasaje dice justificado y luego dice porque sólo creyó por la sola fe no dice el que se humille el que se humille y si no les parece una obra pues miren lo que dice dios en mikeas 6 8 esto es lo que se espera de ti amar la misericordia practicar la justicia y humillarte ante tu señor luego aquí no acaba la cosa el evangelio de lucas nos cuesta o nos cuenta una parábola es decir una historia ilustrativa ficticia por decirlo así este de un fariseo y un publicano pero saben que en el capítulo siguiente lucas nos habla de un publicano real de uno verdadero de un histórico y mira lo que dice un publicano llamado saqueo lucas 19 del 8 al 9 saqueo dijo he aquí que doy la mitad de mis bienes a los pobres y si a alguno es desfraudado le devolveré el cuádruple jesús dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa noten que el publicano el publicano era un publicano saqueo invita a jesús a su casa lo cual ya implica un acercamiento una apertura a la gracia hay una gracia que lo movió y en cierto modo pues llega a un convencimiento respecto a jesús pero después habla de obras daré la mitad de mis bienes a los pobres obra y es luego de que habla de obra que jesús dice he aquí que hoy ha llegado la salvación a esta casa jesús da ese veredicto al final siendo que está presente el compromiso firme de obra esa es la visión completa sobre un publicano que nos da lucas sí sí hasta agua muy buena muy buena esa explicación bueno calcato tenía era lo de hablaba un poco de lo del diezmo pero como tú ya también ha contestado esto se aplica exactamente igual o sea si no haces obras bueno pues entonces para que diezmas del diezmo también es una obra no es un poco eso es lo típico de pero bueno a mí me interesa más a mis amigos le dejo una tarea a mis amigos protestantes pero hagan esta pregunta a su pastor pastor si la salvación es un regalo y nada que yo haga me va a hacer que yo la gane y nada que yo deje de hacer me va a hacer que la pierda pastor podría yo dejar de diezmar de aquí en adelante y no perderé mi salvación verdad hay preguntas y hay algunos que protestan de las indulgencias a tela no se supone a mira te quitan las pruebas del purgatorio pagando bueno pues aquí se está comprando el cielo pagando así que veremos a ver qué cuál de las dos cosas es mejor estas para despedirnos la última te lo agradezco muchísimo voy a hacer esta en lugar de la de cato que me parece creo que aquí si nos puedes ayudar un poquito no porque dice dice jose martínez un buen amigo del canal dice las obras de las que habla efesios 2 10 preguntas son voluntad de dios luego dice si la respuesta es sí entonces cómo responden a mateo 7 21 y la pregunta y te hace la pregunta creen que es buena pregunta a un protestante tú crees que sería una buena pregunta para hacerle a un protestante de este planteamiento que está haciendo jose jose martínez vamos a responder ambas preguntas y a ver qué tan en jaque al menos de forma directa ponen la visión protestante las obras de efesios 2 10 son voluntad de dios se dice claramente que son preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas no entonces es dios el que prepara estas obras son voluntad de dios claro que sí los católicos no negamos que la voluntad de dios con su gracia la que nos mueve en las buenas obras así que no tenemos problemas con esa parte luego si la respuesta es sí la la cual ya dimos entonces cómo responden a mateo 7 21 dice el texto no todo el que me diga señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos a ver a mateo 7 21 habla de la voluntad efesios 2 10 lo vincula a obras en consecuencia las obras son un requisito para entrar en el reino de los cielos si me parece un buen argumento sólo que te diría que le inviertas el orden no comienzas por efesios 2 11 comienza por mateo 7 21 y luego lo conectas con efesios 2 11 para mostrar que esa voluntad de dios incluye obras y después vuelves a mostrar como en mateo 7 21 que se vincula esas obras a poder entrar en el reino de los cielos es decir la justificación final bueno yo creo que ha estado increíble creo que no os podéis quejar en el chat o sea lleva con nosotros llevas dos horas dos horas con nosotros enterita dedicándolas a nosotros yo no sé cómo agradecerte lo bueno tú sabes que te quiero muchísimo la cosa como son estoy muy muy contenta muy agradecida de que hayas estado aquí además creo me ha gustado mucho mucho la charla se ha dado mucha información es mucha información creo que es que está magnífica vamos ha superado todas mis expectativas realmente ha superado las expectativas previas que podía tener un poquito de aspecto de la charla y de cómo se ha desarrollado y estáis acompañándonos un montón de gente ya habéis hecho yo sé que ha habido muchos que habéis hecho muchas preguntas pero tampoco por desgracia no podemos hacerlas todas y muchas veces ha sido la que me he ido encontrando así que conforme veía dante cómo darte las gracias a ver cuéntame aparte de que invitarte a churros si espero que algún día poder ir a estar en zaragoza me dijiste no sí hay un amigo que me ha preguntado por qué me ha dicho lo digo aquí no pasa nada porque él estuvo también varios años viviendo en lima y me dice qué pena yo no haber conocido antes cuando estuviese porque él dice que a ti te oyen algún te oyó en algún momento que tú habías venido a españa en la complutense a estudiar en la en la complutense de madrid hacer el 2014-2015 de mi maestría me has hecho allí mi maestría la maestría qué bueno dice pregúntaselo por favor digo sí sí que yo se lo preguntaré tú no te preocupes si estuve de viaje también el año pasado estuve en agosto no nos conocíamos si dios quiere el año que viene para el jubileo a ver si todos podemos hacer pero yo mucho lo llevamos ahí en mente a ver si podemos hacer una peregrinación y pudiésemos ir todos a juntarnos en roma en el jubileo que eso sería sería un cracazo pero bien pero vamos algo increíble así que ir pensando todos y íbamos ahorrando a ver a ver si podemos hacerlo quiero darle las gracias a ismael gracias por el chat dice las buenas obras de dante y de cruz se agradecen bueno pues como todas son impulsadas no se deben a nosotros nosotros somos inútiles instrumentos se deben se deben a dios que sea que lo debemos todo pero al final te cuentas también con nuestra pequeña colaboración no deben de querer hacerlas desde que de que cuando uno siente el impulso de hacerlas además del impulso en vez de sentar el el pompie no y decir al asiento el impulso me voy a sentar hasta que se me pase pues no uno siente el impulso y se pone y se lanza a hacerlas con mucha alegría con mucho cariño con mucho amor qué pena me da que te tengo que despedir quieres decirnos nos cuentas nos dices adiós y estoy muy contento por los cuatro mil suscriptores tuyos aprecio mucho mucho el trabajo que haces como ya lo he manifestado también en la reunión anterior que tuvimos este acá en tu canal no que tratamos sobre también temas de salvación sobre el universalismo y las religiones el ecumenismo no la verdad que mando un gran saludo a tantas personas en chat no me podría poner a saludarlos uno por uno yo no suelo meterme a los chats a comentar ando bastante ocupado y a veces escucho algo a veces algunos en vivos este con los audífonos mientras mis niños están correteando de aquí para allá y a velocidad doble no para ahorrar tiempo pero si veo a muchas personas que comentan así a varios de ustedes los veo con cariño no no voy a comenzar a decir nombres porque me dejo alguno fuera pero créanme este por ahí identifico a varios en el canal tuyo en el canal de hugo algunos los veo también por el canal de santi y les tengo les tengo mucho mucho cariño mucho cariño y nosotros tenemos que dar esa visión de unidad es decir nosotros los católicos y esto es lo más importante que quiero que se queden si algo se van a quedar de lo que yo haya dicho nosotros los católicos tenemos que hacer brillar la luz de cristo de la ley de cristo la ley del amor entonces tenemos que mostrar mucho amor entre nosotros mucho amor entre nosotros y también amor a aquellos que no nos aman aunque sea difícil y cuando se vea esa alegría no porque no hable un amor triste sino esa alegría ese compañerismo esas bromas y también cuando se vea ese buen ambiente y si del lado protestante lo que se ve es odio insultos burlas difamaciones y cierta gente que es así que tiene sus canales y los que están en sus chats también muestran eso eso es predicar porque entonces uno ve los chats de un canal como el tuyo y lo puede contrastar con el chat del canal de algún otro del lado por ejemplo de la coalición protestante y si alguna persona examina eso puede decir oye parece que como que más en más está cristo en un chat como el del canal de cruz así que ahí les dejo esa buena obra que tienen que hacer mostrar a cristo en esas obras de sus comentarios de sus reacciones con amor con alegría con humor en todo pero siempre con caridad gracias ante porque además yo muchas veces les digo que somos católicos que se nos note que marquemos la diferencia también hay que pongamos ahí el punto bueno pues a todos los del chat nos despedimos nos despedimos esto ha sido no nos tranquilos mañana estar pendiente de la siguiente publicación porque mañana viene otra sorpresa si dios lo permite vamos a estar así toda la semana pero todo me lo tendré calladito y solamente os lo diré el mismo día que tenemos que hacerlo pero estoy segura que os va a gustar va a ser una una bonita semana dante nuevamente date las gracias las gracias por estar aquí porque sé que además si dios quiere tampoco será la última vez es lo que tiene la confianza estas cosas es lo que tiene y bueno porque y como siempre además nos iluminan nos iluminas muchísimo en cualquiera vengas a hablar del tema que vengas a hablar la verdad que sí y es siempre un gustazo tenerte aquí una gozada para que nos vamos a engañar y el que no lo crea peor para él y además como sabemos y como sabes que te digo también muchas veces estas cosas son para nuestra santificación en especial para ti para tu santificación yo te admiro mucho te admiro como como lo llevas a mucha gente no lo sabrá yo hay gente que lo conoce mucho más que yo pero dentro de lo que yo me puedo conocerle y es increíble es él a mí el que a veces me dice no te enfades no te enfades porque yo me enfado digo es que no te enfades hermano eres un ejemplo para todos mi admiración y mi cariño está siempre contigo en mi apoyo también y aquí para todos los del chat a ver un momento tengo que localizar esto aquí ya está ya está ya está ya está ya está porque ya nos vamos a ir y como siempre nos despedimos dando las gracias a todos los que estáis a todos los que lo vais a ver dar el like dejar comentarios pero no seáis que luego hay un montón de pocos like parece mentira que no os gusta pues si os gusta porque no le das a él como siempre viva cristo rey viva la santísima madre de dios un beso a todos i i